En septiembre de 2015, durante el Salón del Automóvil de Frankfurt, Porsche presentó un espectacular prototipo, el Mission E. Se trataba de un modelo de cuatro puertas con propulsión eléctrica y una línea particularmente llamativa. En diciembre de ese mismo año, Porsche comunicó oficialmente que fabricaría un modelo derivado de él. Las líneas maestras del proyecto estaban definidas. Carrocería de cuatro puertas, tecnología de 800 voltios, batería de iones de litio en el suelo del coche, más de 400 kilómetros de autonomía por encima de los 600 caballos de potencia máxima y una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos que, además, fuera repetible sucesivamente en un corto periodo. El nombre elegido, Taikan, estaba compuesto por dos términos con origen en zonas lingüísticas orientales y esta palabra podría ser traducida como el alma de un potro brioso. La presentación mundial fue tan espectacular como la ocasión lo requería. Se realizó simultáneamente en los tres mercados más importantes para Porsche, América del Norte, China y Europa, en emplazamientos relacionados con la energía sostenible, la hidroeléctrica en las cataratas del Niagra, la solar en el parque fotovolcaico de Nauchermen, cerca de Berlín y la eólica en unas instalaciones en la China de Pingtang. La gama del lanzamiento constaba de dos versiones, Turbo y Turbo S, con diferentes opciones en la capacidad de la batería. La potencia máxima podía llegar a 680 caballos en el primer caso y a 761 en el segundo con las funciones Overbost y Launch Control. Ambas versiones tenían tracción total con un motor eléctrico en cada eje. Días después llegó una tercera versión a la gama, el Taycan 4S. Con la batería Performance su potencia máxima era de 530 caballos y con la Performance Plus, de mayor capacidad, llegaba hasta 571 caballos. Como el Turbo y el Turbo S, también estaba dotado de tracción total. En enero de 2021, Porsche comercializó una versión de entrada más ligera debido a que tenía tracción trasera en lugar de total. Podía llevar la batería Performance y un motor de 326 caballos o bien la Performance Plus y 380. Esas cifras de potencia máxima podían aumentar momentáneamente con la función Overbost y el Launch Control activado, 408 y 406 caballos respectivamente. En enero de 2022, Porsche presentó la tercera carrocería del Taycan, el Sport Turismo. Tenía un chasis semejante al del Taycan original pensado solo para la carretera, con una carrocería de portón trasera propia del Cross Turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!